¡Suscríbete al canal! Ahorita va a estar en una maternidad. Ahorita, pues, ¿qué les puedo decir de ella? Es una arawana silver, de las comunes, pero aún así yo creo que es un pece hermoso. Entonces, pues, la voy a ir manteniendo y creciendo. Y, pues, en el video cada mes voy a subir un tipo de serie para que empiecen a ver cómo crece. Ahorita va a estar en la maternidad. Y ahorita con la poca maternidad nos volvemos a ver. Bueno, así quedó el lugar de la arawana. Espero que les haya gustado. Ahorita, pues, voy a empezar la a crecer y ya cuando ya esté bastante grandecita la voy a liberar. Hasta entonces va a estar aquí. Luego le voy a comprar una maternidad un poquito más grande para que pueda estar en sus anchas. Bueno, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.